Saludos amigos de Misterio Canal, los saluda su amigo Omega. Lo que verán a continuación es una investigación exclusiva de Misterio Canal y tuvimos el gusto de poder corroborar los hechos. En una localidad de Puebla aproximadamente a una hora de distancia de la capital, fue captado por varios días un objeto que flotaba en la zona, por lo que dicen los pobladores fácilmente se podría confundir con un globo. Sin embargo este objeto alternaba su velocidad, de momentos parecía simplemente flotar estáticamente y otras ocasiones parecía redirigirse. Los pobladores estuvieron captando imágenes de este objeto que a simple vista no se ve nada impactante. Sin embargo como se podría esperar el objeto terminó cayendo en medio de la noche. Personalmente tuve el privilegio de ir a recorrer la zona donde el objeto fue visto que cayó. Realizamos una recreación del suceso y estas son las imágenes que estás viendo. El objeto fue encontrado exactamente en esta zona, aunque un poco más sucio por el impacto en el piso con tierra, lodo, piedras y más. Fue aquí donde las personas encontraron al objeto. Personalmente cuando lo vi me pareció muy extraño. Es un objeto de tipo poliedro con todas sus caras triangulares, con un diámetro de aproximadamente 50 centímetros. Es metálico, no sabría decir exactamente qué metal, pero se siente como un tipo de lámina muy grueso. Lucía ya bastante rayado el metal y con leves deformaciones en las esquinas por impactos o algún tipo de dilatación que sufriese tal vez en su trayecto. Quizá por algún tipo de calor aplicado, no lo sé. Este objeto para mí se veía como si ya tuviera muchísimo tiempo bajo funcionamiento. Yo lo podría describir como una especie de chatarra espacial. Y la verdad es que podría haber pasado por eso con excepción de las inscripciones en una de sus caras. Son definitivamente lo más extraño en este objeto. Incluso nos hicieron recordar bastante aquella página de la Deep Web que hacía referencia a una especie de proyecto alienígena. Si no has visto el video pondremos el link en la descripción. Aunque con un poco de precaución pude cargar el objeto, el objeto no se siente pesado. Diría yo que aproximadamente pesa unos 4 kilogramos. Las personas que nos contactaron tienen la intención de tratar de partir el objeto para saber si hay algo en su interior. Por lo pronto estamos analizando la idea y qué tan bueno sería o no. Nos interesa mucho saber si alguien de ustedes ha logrado ver este tipo de inscripciones antes. Tenemos que resaltar que logramos conseguir la exclusividad total de este caso. Así que si tienen deseos de saber más, de analizar más a fondo las inscripciones o resolver alguna duda acerca del mismo, pueden dejarnos el comentario y nos serviría mucho a nosotros para poder dar otro paso más en la investigación. Hasta acá vamos a dejar el video por el momento, pero sí les pedimos muchísimo que por favor nos ayuden a compartir este material con más usuarios. Estamos haciendo un gran esfuerzo por traer contenido exclusivo. Ustedes saben que YouTube cambió logaritmos para que este tipo de contenidos ya no se puedan ver tanto. Así que esperamos que nos puedan ayudar a hacer que esta investigación crezca y todos podamos cooperar con más conocimientos al respecto. Se despide su amigo Omega de Misterio Canal. Hasta pronto.